Buenas tardes a todos amigos y seguidores de Dr. Mosqueira, como bien sabemos ya es hoy el segundo día de quirófano, estamos con Ana que viene de Algonilla, de Jaén, tiene 57 años y está sufriendo, lleva bastante tiempo sufriendo de una etnia L4, L5 y estenosis del mismo nivel. Y cuéntame un poco, Ana, que es lo que te duele, que es lo que te ocurre, un poquito tu instancia. La pierna y vamos, hasta abajo y llevo año y medio, pero los últimos 7 meses en mi vida es la cama y el sofá, nada más. No puedo salir, ni puedo andar, solo la cama y el sofá, no puedo estar mucho rato sin estar tampoco. Y te has dado otros médicos en otros lugares, te has dado alguna solución o no, cuéntame un poco. De aquí al 2025, pues aquí estoy operando. Bueno. Así es que me queda por lo menos otro año y pico que esperar en la... Sí, sufriendo a la pobre, ¿no? ¿Y cómo no has conocido y demás? A través del Facebook. A través del Facebook, de las redes sociales. Me apareció una vez buscando algo, pues ese médico que encontré y ya entonces vengo siguiendo, vengo siguiendo y yo cada vez que os veía decía yo tengo que ir allí, yo tengo que ir allí, yo tengo que ir allí, yo tengo que ir allí. Y bueno, gracias a Dios aquí estoy hoy. Ha sido un proceso largo, bueno, largo relativamente, porque... Malo para mí, pero bueno. Parece, también parece de varias patologías y demás. Me he visitado un cardiólogo, he visitado a la internista, pero por parte de esos dos internistas, todo muy bien. Se puede someter a la anestesia general. Sí, sí. Y en un ratito, pues creo que menos de una hora, traes tirófano y... Y dentro del otro ratito está ya curada. Bueno, curada, con su profesión y demás, pero ya sin dolor. Bueno, pero ya por lo menos que desaparezcate de abajo. Eso es lo que he visto. Bueno, pues... Pero mañana salí corriendo. Sí, seguro que va a salir todo muy bien. Muchísima suerte, Ana. Y te deseo todo lo mejor, están los mejores hermanos. Y... Yo sé que sí. Y poco más voy a decir. Porque vamos, después... Con todo el tiempo que llevo, ya nos vais diciendo, yo tengo que estar allí, estoy aquí... Siempre veis los vídeos de... Sí, con los que veo, los que he visto esta mañana... Sí, porque habéis visto mañana con otro paciente que se intervino ayer, de una hernia L4, no, perdón, L5-S1, y está estupendamente... Y esta mañana andando por el pasillo... Está emocionado... No, 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 no. Pues yo he de pensar que esto ya se ha elegido una vez, y vamos, esto es imposible. Bueno, pues nos vemos dentro un ratito, en otro vídeo, de otro paciente patro, que está en la habitación de al lado, que también se somete a ir a la cirugía. Tenemos un IV de 4 o de 5, y eso, muchísima suerte. Muchísimas gracias. Venga, ¡hasta luego! ¡Adiós, Dios quiere!